Miren como esta la Melissa Como esta? Si, que locos, si, que rato esta en ciegos canches Ah, en tu moto? Espera, espera No se miras eso para ver Si, 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 si Espera, espera, mira, mira, mira que esta haciendo Se subió en la paloma Espera, espera Mira la paloma esta montada En la moto esta montada en mi paloma Se subió para allá Paloma se llama la moto Como sabe que te pasa la paloma? Paloma se llama la moto Ah Ahi estamos, ahí estamos Espera, espera su destino Espera Ya la ves Estas pensando en otras palomas Ya la ves Mira la me hacía llegar Mira la me hacía Que? Estaba montada mi moto Si? Estaba montada tu moto cancha Mira, mira Mira, mira Mira la que tienes Si yo quiero un mango Mira, mira, mira ¿Tiene que tomar regalas? Tiene que tomar regalas. Los manitos, los manitos, tienen mucho que comer. Si los comen, mamá los comen. Espérate, espérate, Ganchi. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabe llevarte la moto? ¿Qué? ¿No puede manejar real? ¿Qué le hizo manejar moto? ¿Qué le hizo manejar moto? ¿Está bien una vez? ¿Una vez se me dio en moto y qué es el juez de chocar? No, ni una vez. Se lastimó. Aquí hoy tiene la seña. Ganchi, ¿vas a ir a ver? ¿Sí? ¿Vas a ir a ver? ¿Sí? Pedí, mostrársela, decirle, que pregúntale si no se ha caído. ¿Y qué le acabo de hacer? A mí ve el tronco. ¡Susususus! ¡Sususus! Ahí está. Ahí está, Ganchi. ¡Ganchi! ¡Ganchi! ¡Lo apagó! ¡Sí, lo apagó! Sí, lo apagó, ¿verdad? ¡Ya, vayan a ver, vayan a ver! ¡Vayan a ver! ¡Vayan a ver! ¡Aquí, vayan a ver! ¡Aquí, vocario! ¡Várate! ¿Qué es Melisa? ¿Qué hace Melisa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Que sumiste una paloma del palco! ¡Yo! ¡No, yo! ¡Mira, ya pega la pata, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cuidao! ¡Ay, cuidao! ¡Ay, cuidao! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que... ¡Ah, se dobló! ¡Mirale! ¡No, se compone! ¿Qué crees realmente? No, pues, yo quería... ¡Ojalá la pata! Agarré esa moto porque quería prender yo, mamá. Como nunca había bajado una moto así como... De esta que le llaman paloma, pues. Pero si ella se agarró... Es que vos querías desmontar una paloma. Una paloma de cancha. ¡Ah! Yo nunca había bajado una paloma de cancha, pero ahorita... ¿Querías probar una paloma? No... ¿Por qué le querías? ¿Cómo se siente, fe? Pero... ¿Qué es lo que probaste, que hasta que te montaste, sentiste rico? Yo. Sí, calinado. Pero yo vi que solo la punta... ¿La punta de cuál? La punta de la canilla. Ajá, la punta de la canilla. ¿Cómo, Melissa? ¿Te has caído en la moto, cierto? Yo. Ajá. Sí. Dileme. ¿Puntas de la cancha? Ah. ¿Pero vos estás caído, mamá? Yo. ¿En la moto? Sí. ¿Sí? ¿Para atrás queda cicatriz? ¿Cicatriz? Sí, igual. Aquí. Ajá. Sí. Fue grande, vos. Fue grande. No, pues... Yo la vi cuando se cayó, profesor. Aprovechado con ustedes, ¿sabes qué supongo yo? Allá estaba lavándome las manos, mire solita la moto de cancha. Sí, lo que el mío ya lo dejé, el mío sí pesa, el de ahí está en el sol. Le intenté dar vueltas, le intenté dar vueltas, le intenté dar vueltas. No. No. Después la arranqué y se siente caída. Pero ella cuando la arranqué sentí que... ¿Cómo la estabas teniendo con la patada, si ya te acabas de regresar? Sí, la patada. No, ya va a regresar, vea. Sí, porque esa vez, ¿te acordás que me enseñaste? No, 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 no. Yo ya no tenía regresar. Pues ya era chévere. Ya veo patada esa verdad. Pero fue una parte tan buena que no la acendía, está por allá, viera acá, con todo el cambio. Va, que no tenía cambio, ¿qué hacía? Arráncase con cambio. Sí, con cambio se arranca. Sí, porque... Y yo quiero prender luego, vos. Cambio el mío no, si tiene cambio no arranca. No. ¿Por qué? No, no arranca. Es que yo quiero prender luego para manejar esa moto. ¿Esta? Sí. ¿Por qué? Ah, porque esta moto va a ser mía. Ah. Apuche. Apuche, gancho. Va a ser tuyo. Ah, por favor lo estoy vendiendo. La bala azul trae su blusa. ¿Pero estabas vendiéndome, gancho? No. Ah. Para nada. ¿Para por qué dicen que va a ser de ellas? ¿O mirá si cabal combinan con tu moto y no te? Ajá. ¿Cuálita? Solamente que vos te vas a hacer tu cambio. Si no hay azul igual. No. Es submarino. Es submarino. Es igual como esta. Pero a veces traemos este. No, ese no es tan azul. Porque si es el color de la moto es este. Ya ves, tú traes combinado a la moto mía, ya ves. Moto mía. Moto mía. Moto mía, ajá. Ya ves, cancha. Moto mía, ajá. Casa, llame. Pero yo digo mi moto porque me da pena. Ajá. A mí me da pena. 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 Aunque no estudia policía mía. Pues sí. Pero va a ser algún día, amor. Que cuando digas, va a llévate la moto, digo. No digo llévate mi moto. Sí, porque... Yo igual. Sin paz, yo igual. Hay veces que me dicen, vos te vas a empezar tu moto. Ahí está, digo. O si no, ¿quién empiezas la moto? Ahí está la moto, digo. Ajá. Porque es mío, como que si... Yo no... Saber me siento feo decir, llévate mi moto. Ajá. Ah, para mí sí se siente feo. O mejor llévate la moto. Ajá. Pero cuando le dicen paloma, te vas a montar en la paloma en casa. No, no, no. ¿Quieres eso? ¿Vos? 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 ¿Apodo todas mías? ¿Ustedes querés aprender a manejar moto? Mira, da ahí la garcomanía que tengo a mi moto a la moto, también, ¿verá? Ya vi que hay que hacer moto. Porque ahorita me ha contagiado a ustedes. No quiero decirles... Jesús... No, esa es para ver vos. ¡Jesucristo! Ah, sí. Pero después se le va a cambiar a... Mira. Claro... Y la tóxica. La tóxica. Ahí está, la tóxica. Ahí está, la tóxica ahí está aquí. No. Es horrible que dicen que todas mienten. Pero es casi una recomendación de mamá. Aquí hay de mucha. Estamos en el arroz. Vamos a colar. El rueda está fresquecito en el arroz. Pero si no el aire me lleva a morrán. ¿Te da mucho pesado? Ah pues chineame. Mirate la voz de chineame. 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 Sí, porque me estás rontando si pesa o no pesa. Entonces me chineo. Para chinear realmente. No me voy a aguantar tu chine. No sé, sino que te respeto. Sí, es cierto. Ya me desistaron porque yo tenía que arrancar la moto. ¿Maca no te agarraste? Sí. Sí. Me agarró aquí pues. Ah, te agarró. ¿No te agarraste? Aquí ve. Pues sí, me levanto porque la moto. Imagínate. No te agarraste. No te agarraste. No te agarraste. No te agarraste. Bueno, si me vas a mirar, si soy yo. Sí, eso es vos. Si está bien agarrar la moto porque la moto se agarró. Papá, si tienen que ser humanidad, ¿pueden enseñarles? Sí, ¿ah, entonces lo vas a enseñar? Me voy a enseñar, voy a enseñar la clase paloma, ¿o? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, es que yo le digo que la Melissa... ¡Ah! ¡Ah! con el canche la toca, le digo. ¿Y vos cómo hicieron? ¡Mira! ¡Rápido! ¿Vos, Melissa, qué dijiste en Joy? Que si el canche te iba a enseñar, ¿qué? Ah, iba a sentir la otra paloma. Pues sí, esto fue detrás. Es que ella quería meterse la paloma para sentir la otra paloma, para que el canche le enseñara la paloma. Pues sí, así. ¿Cómo así? Ni la entendí. Si yo le voy a enseñar, es porque la enseñaron, porque la chiva me enseñó, solo porque ella dijo que quería aprender a trabajar con otra. Ah, sí, cuando David se ofreció, pero no sé si iba. No hubo algún inconveniente. No, es puro. Lo bueno es que está puro, el amor. Y eso está bueno. ¿Y si se siente bien cuando uno ya está roma? ¿Y el dueño? ¿El dueño de la paloma? La paloma, después se va a sentir... No hombre, pero el dueño de la paloma está chulo. Sí, está chulo. Está chulo. Le voy a enseñar a la moto, canche. Le voy a comer la otra paloma. Canche. Le voy a enseñar a la moto. Le voy a enseñar a ver qué pasa. Está bien, no va. Le voy a enseñar a comer la otra paloma. Le voy a enseñar a ver qué pasa. Enseñale.